¿Qué es lo que se tiene que hacer para corregir a este presidentito de Quinta? Si fuera solo a mí, si fuera solo hacia mi persona, pues igual y me aguanto porque es lo que yo dije y no me retracto de lo que yo dije. Este es un mensaje de Lucas Pader para la YouTube mexicana que se atrevió a insultar al presidente Bukele. ¿Qué? Escúchame bien. Normalmente no me meto con gente tan estúpida como tú, pero te has pasado de la raya. Déjame advertirte esto y a todos aquellos que se atrevan a hablar de este presidente, que se ve que es el único que se preocupa por su pueblo, no como otros que mejor prefieren salvar el billete antes que vidas. A todos aquellos ya vieron como la gente en redes sociales la han descubrido. Si no quieren pasar por lo mismo, será mejor de que no sigan. Si piensan criticar a un presidente o a algún país, primero averigüen bien y no se dejen llevar simple y sencillamente por los medios tradicionales. Yo no confío en ellos. Así que, cerdita, te metiste con quien no debías, criticaste a quien no debías y ahora ahí están las consecuencias. La próxima vez, critica a tu propio presidente en vez de criticar a otros. El mejor evaluado del mundo, ni tan siquiera tu querido hazlo, lo va a poder superar. Ya tiene muchas críticas por cómo está tomando la situación. ¿Por qué no mejor hablas de tu presidente y no de otros? Así que, ya lo sabes. A todos aquellos que se atrevan a hablar mal de algún presidente, ya sea Bukele, ya sea Purin o Anlo. Primero, averíguense antes de hacer las cosas, antes de hablar y no por los medios tradicionales. Recuerden, solamente ellos quieren que vean una cosa, como dicen Anlo, perditas las redes sociales. Así que, ya lo saben.